Las cuentas de la seguridad social cada vez es más difícil poderlas cuadrar. Unas cuentas que ya las hemos comentado en alguna oportunidad, pero que a propósito de lo que ahora vamos a explicar vienen totalmente a cuento. Como podemos ver, la seguridad social iba manteniendo su situación de equilibrio hasta hace relativamente poco tiempo, pero a partir del año 2012 y 2013 nos encontramos ya con una seguridad social deficitaria del orden de 10.000 millones, del orden de 11.000 millones, respectivamente, en cada uno de estos años. Pero hay un tema interesante y hay un tema que nos tiene que preocupar, que es la proyección de la población española para los próximos años. Un reciente trabajo del Instituto Nacional de Estadística. Y desde aquí podemos ver cómo en 2014 el número de habitantes de España es de 46.507.000. En 2029, es decir, dentro de 15 años, será de 45.484.000, con lo cual quiere decir que perderemos un millón de habitantes. Y con la vista puesta en el año 2064, por tanto, en lo que sería prácticamente un plis-plas, porque el tiempo pasa volando, habrá 40.883.000 habitantes en España, con lo que se habrá producido un decrecimiento de 5.600.000. Interesante es, y gracias al gran Joan aquí podemos, en definitiva, constatar lo que vamos a decir, interesante es la evolución por tramos. Yo lo que he desglosado es los jóvenes de 0 a 24 años y veamos cómo va decreciendo. Es decir, cómo esto va decreciendo, salvo en la franja de los que ya han nacido en 2029, pero luego en 2064 no habrá chavales. Cuando digo que no habrá chavales, es que habrá muy poquito chavales. Dentro de lo que sería otra franja de edad que nos llevaría de los 25 a los 49 años, también podemos apreciar cómo se produce una caída. Una caída que yo diría que es solemne caída. Esto, de alguna manera, nos tiene que hacer ver el futuro. Los chavales se nos van de aquí, van a ir a trabajar a otros lugares. Y luego, a partir de los 50 años, atención ahí, tenemos lo que sería un repunte de la población, fundamentalmente en el periodo 2014-2019, en el año 2019 en comparación con 2014, pero luego va a haber caída también acá. Y muy curioso cómo a partir de los 70 a los 74 años empezamos a repuntar, pensando ya en 2064, cuando sigamos aquí hablando de economía, a todos un poco más mayores, pero en plena forma. Y atención, porque por donde crece la población española es a partir de los 70-75 años, tal y como podemos apreciar, pero bajo una perspectiva que en algún caso es auténticamente espectacular. Como, por ejemplo, los mayores de 90 a 94 años, que de 333.000 pasarán en un periodo de 50 años a 1.934.000. Los de 95 a 99 años, que ahora son 75.000, pasarán a 1.130.000. Y los que tengamos, yo, entre ellos, más de 100 años, que ahora solo son 13.551, seremos en 2064 372.775. Hay que plantear las cosas porque ahora ya nos podemos imaginar que el siguiente punto, y con este a cabo, es la evolución de las pensiones. Por tanto, quiero decir, cuidado, cuidado con las pensiones para ver si vamos a ser capaces de poderlas cubrir. Por tanto, esto nos genera dudas, la edad de jubilación, si el sistema de pensiones es resistente, por tanto, modelos de previsión social. Ánimo por eso, porque hay que pensar que en 2064 seguiremos explicando y haremos el pronóstico para ya lo que será el año 2100 y algo. Por tanto, paso a paso, se va escribiendo la historia demográfica.